Overbeast es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Aparece conformado con el nombre de Puerto de Barcas, en el primer plano conocido de la ciudad, trazado hacia 1597. Antiguamente el mar llegaba formando una playa hasta los soportales de Overbeast, donde los habitantes guardaban y reparaban sus embarcaciones. Estaba poblado por marineros y pescadores que salían al mar, mientras las mujeres se ocupaban de la salazón de pescado y el arreglo de las redes bajo los soportales. Estos reflejan todavía hoy ese uso que se dio en el pasado. Pequeñas casas con aire marinero, con balcones de hierro y madera y típicas tabernas donde se pueden degustar los mejores productos del mar siempre frescos, hacen de este barrio un lugar al más puro estilo tradicional. En una plaza abierta a paseantes nos recibe una escultura, el Monumento al Pescador, con su mirada fija en el mar de Vigo, invitándonos a descubrir este histórico barrio. Hoy la plaza se encuentra separada del mar debido al crecimiento experimentado por el puerto pesquero Vigués, en la actualidad primer puerto español en logística de frío y camino de convertirse en el primer puerto de pesca para el consumo humano.